Hola, soy Machain, bienvenido a mi canal. Este video pertenece al curso taller de ingeniería de menú que estaremos subiendo actualmente. No te pierdas ningún tema, ningún video, estaremos colaborando con el canal de Aprende en 5. Te invito a que entres a mi canal y vayas a las listas de reproducción, ahí encontrarás todos los niveles del curso de cocina profesional que llevamos hasta este momento. Hola, soy Héctor García. Voy a colaborar con el Chef Machain en el curso taller de ingeniería de menú con mi canal de Aprende en 5. Voy a enseñarles la parte tecnológica de cómo implementar herramientas para la gestión de menús utilizando aplicaciones de vanguardia para crear menús interactivos. En este caso voy a utilizar la aplicación de Canva. Te invito a pasar a mi canal Aprende en 5, en donde tengo una lista de reproducción con más videos sobre esta excelente herramienta que estoy seguro que te van a llamar la atención. Iniciamos. Continuamos con la parte 2 del tema, la carta de alimentos y bebidas del módulo 2. No damos la receta solamente a grandes rasgos, describimos ese platillo. Para esto existen ciertas reglas básicas con respecto a cómo describir los platos, las vamos a leer. Especialidades de la casa, como mencionamos, merecen una copia descriptiva, lo mismo que platos con alto margen de ganancia. Esos platos que nosotros queremos vender porque les ganamos mucho, hay que describirlos de manera atractiva para que el cliente los consuma. Platos exóticos o diferentes se beneficiarán de copias descriptivas al igual que la selección de vinos. Hay que darnos a conocer para poder vender. Quien no muestra, quien no enseña, no vende. Platos con nombres extranjeros o desconocidos. Si estamos poniendo títulos de platos en otras lenguas, no todas las personas a lo mejor manejan ese tipo de idioma, así que hay que describírselo en su idioma. Ojo, si la copia descriptiva indica corazón de alcachofa fresco, deberán de ser frescos, no enlatados, no congelados. Si se indica tabla de quesos franceses, deberán venir efectivamente de Francia. Lo mismo aplica al método de cocción. Si se venden vegetales al vapor, en la copia descriptiva no podrán ser hervidos, deberán de ser cocinados al vapor. Hay que tener cuidado con este punto porque si le estamos vendiendo algo al cliente y se lo estamos definiendo como, el cliente va a esperar lo que nosotros le estamos diciendo. Entonces no hay por qué cambiarle la jugada. No deberá hacerse alarde de valores o propiedades nutritivas si estas no se pueden comprobar científicamente. Que este platillo es alto en proteínas. Ah, chirrion, pero no vemos ningún elemento que naturalmente traiga proteínas. ¿Cómo me sustentas esto que estás diciendo, no? O este es un platillo bajo en grasas. Bajo en grasas, ¿cuánto? ¿Hasta dónde? ¿Qué tipo de grasas? Entonces no tratar de vender por vender con información mocha, información incompleta o mal sustentada. Todo siempre bien fundamentado. Y después tenemos el merchandising suplementario. Este merchandising tiene que ver con lo que comentábamos, con aprovechar el espacio que tenemos y el tiempo que se da al cliente de leer nuestra carta para meter más información básica como dirección, teléfonos, días, horarios de apertura, contacto para reservaciones, para banquetes. Esta información también puede ser entretenida. Se puede incluir, por ejemplo, la historia del local, una reseña del chef, X cosa. Aprovechar un espacio para llegar más al cliente dependiendo de qué querramos nosotros llegarle. Ahí vienen unas imágenes donde a lo mejor con un código QR para que cuando pongas tu celular te vacíe todos los datos de contacto y ya tengas el teléfono del restaurante, sus redes sociales y demás, ¿no? Ese es el merchandising suplementario. Después vamos a ver otro elemento que se integra en el diseño de estas cartas, de estas copias. Y esto es la secuencia. Habíamos hablado anteriormente del título del plato y a lo mejor de algunos encabezados. ¿Cómo los vamos a seccionar? Y precisamente esta es la secuencia. Esas secciones, ¿cómo van a aparecer distribuidas en nuestra carta? Dependiendo también el tipo de carta. Por ejemplo, entradas y sopas, platos principales y, por último, postres. Los otros platos, ensaladas, guarniciones, sándwiches y bebidas serán acomodados de acuerdo al criterio de cada establecimiento y van a tener esa secuencia que ellos determinen, ¿sí? A lo mejor no queremos dividirlo en entradas, sopas fuertes, sino ponemos a lo mejor hamburguesas, pizzas, etc. Vamos a colocarlos en la carta de manera estratégica para que esto venda. El orden de cada plato en particular estará determinado por su popularidad margen de ganancia. La vista se apoya naturalmente en el centro de las páginas impares, siendo este un excelente lugar para promover un rompecabezas. Vamos a ver después cuál es el plato rompecabezas. Ya cuando tenemos estas dos variantes de popularidad y rentabilidad, vamos a definir nuestros platos según cuánto se vendan y cuánto se les gane en cuatro parámetros. Uno de esos parámetros es el rompecabezas, que sí le ganamos mucho, pero no se vende tanto, se vende poco. Por eso es un rompecabezas. Entonces, vamos a ver dónde podemos ubicar este plato en nuestra carta de manera estratégica para lograr que el cliente lo pida, porque es como le vamos a ayudar a este rompecabezas, que mejore su popularidad. Y esto dice que en medio de la carta puede ser un lugar o del lado superior derecho, cuando son cartas en dípticos, por ejemplo, en dos páginas, es un lugar donde siempre vamos en primera instancia a la lectura, ahí donde se encuentra en la imagen. Y pues bueno, todo esto que aparece aquí es lo que les estoy comentando. Hay que buscar el lugar donde el cliente siempre va de manera inicial. Una vez que fuimos a este lado superior derecho, ahora sí en orden, nos vamos a la izquierda y después hacia abajo en diagonal. Chéquenlo cuando van a ser un restaurante y es a donde nosotros nos dirigimos. Existen otras maneras de llamar la atención sobre un plato en particular, tal como encuadrarlos con un borde, o utilizar íconos como el toque de un chef, etcétera, etcétera. O en algunos, por ejemplo, que queremos resaltar que el platillo es fresco, tenemos íconos, ¿no? Hay restaurantes que utilizan íconos previo al título del platillo. Y ahí hay un ícono, una imagen que dice que esto es fresco, o que esto es picante, o que esto es salado, o tiene tendencia a dulce, etcétera, etcétera. Así podemos resaltar esos platos. Lo importante es no recargar el espacio disponible con cuadros, fotos, información suplementaria, etcétera. Hay diseñadores que prefieren dejar más espacios en blanco porque eso lo vuelve más minimalista y es más atractivo, ¿no? Que descanse, que descanse nuestra vista. Pero también depende del tipo de cartas. Si vamos enfocados a niños, métele imágenes, métele colores y de esa forma mete el nombre de tus platos porque así les va a llamar más la atención a los peques. El tipo de formato. En la actualidad ya hay muchas variedades de formato de cartas. Pueden ser de una sola hoja, de vista frente y trasera, dípticos, trípticos, algunos que se ponen solamente en el centro de la mesa, digitales, etcétera. Una infinidad de formatos. Sin embargo, pues el restaurante va a elegir el que más le convenga de acuerdo a sus necesidades. Existen muchas pautas que parten de la lógica. Cartas muy grandes en mesas pequeñas pueden resultar incómodas además de causar accidentes. Cartas muy pequeñas pueden resultar a veces difíciles de leer. Muchas páginas es cansado y confunden al cliente. Entonces son muchos parámetros que debemos de tomar en cuenta cuando diseñamos una carta. Y hacer el ejercicio quizás después del diseño, dárselo a una persona y analizar cuál es su reacción. Cuando vemos una carta que parece un libro, pues es muy cansado y el mesero está abordándonos a cada rato. Ya está listo para ordenar, pero pues tú no hayas visto el menú porque tiene mil páginas. Entonces tenemos que tener todo eso en consideración. Y pues bueno, ya existen estas cartas digitales que ahorita son tendencia. Que vas al restaurante, enfocas tu cámara del celular a un código QR, te manda a un sitio virtual en la web. Y así puedes tú consultar tu carta de alimentos. Y puede ser un punto más atractivo para el cliente, ¿no? Más tecnológico, más vanguardista. Y puedes disminuir los costos porque si te generaría tal costo el hecho de hacer un cambio en tus cartas, volverlas a imprimir, pues acá de manera virtual es menos, ¿no? Menos el costo que te generarían los cambios que puedas hacer en un futuro sobre esa carta. Punto importante, el tipo de letra. La facilidad con que se lea un menú depende en gran parte del tipo de letra que se elija. El tamaño de las letras varían. Cuanto más pequeña la letra, más difícil la lectura. Una buena regla es nunca usar menos de 12 puntos y dejar un espacio de interlineado de 1.5 entre línea y línea. Lo mejor es usar letras oscuras sobre fondos blancos. Es importante tener en cuenta que la luz de un restaurante es mucho más tenue que la de una oficina. Entonces hay que tener en consideración eso con el diseño. Tanto de fondo, de color de la carta, como también del color del tipo de letra. Otro dato importante es saber que es más fácil leer. Una combinación de mayúsculas al comienzo de la oración y luego continuar con minúsculas. A que todo sea mayúsculas como a veces pasa, ¿no? Que quieren escribir todo en mayúsculas y esto es cansado en la lectura. Solamente aquello que querramos resaltar debe aparecer completamente escrito en mayúsculas. Y pues bueno, para cartas impresas, para cartas físicas, el papel. El papel también comunica. Un restaurante elegante puede usar un papel texturado de gramaje importante. O sea, que se sienta bien el relieve. Hay que recordar que esta carta se va a tocar y se pasa. Entonces es también una parte de comunicación con la calidad, con el estándar de calidad del restaurante. Este papel también varía de acuerdo a qué tan brillante es. Un papel demasiado brillante puede reflejar o impedir la lectura. Y sobre todo, por ejemplo, los que usan anteojos, ¿no? Un papel mate sería una buena opción. También varía su opacidad o transparencia, resistencia, peso, color. El papel se puede plastificar, sellar o cortar a fin de conseguir diferentes efectos. Muchos se plastifican para evitar manchas y para que duren más. De cualquier manera, en general, todos los menús deben durar más de un día, por lo menos. Por lo que se aconseja usar el papel resistente al agua. Ya dependerá cuántas veces cambiemos de menú. Es el cambio de cartas que hacemos en nuestro establecimiento. Pero por esto mismo implica un costo. Así que la mejor opción es ya apostar por la parte digital. Quizás tener nuestro menú digital y pocas copias de nuestro menú ahí disponibles, ¿no? Quien no obtenga al alcance su celular, su dispositivo, pues que se le otorgue una copia del menú. Esta parte del menú y carta digital lo vamos a ver en nuestro siguiente módulo. Vamos a tener dos tipos de diseño. Una carta digital enfocada a restaurantes de comida rápida o tradicionales. Y otra a un restaurante de cocina gourmet. Y pues bueno, ya para finalizar, algunos restaurantes también utilizan tapas para sus cartas, para sus cartas de menú. Una tapa bien diseñada comunica la imagen, el estilo y el tipo de cocina. Inclusive el rango de precios del establecimiento. No es necesario que la tapa incluya algo más que el nombre. Puede ser solamente el logotipo del establecimiento y nada más. En la contratapa sí pudiéramos utilizar ese espacio para meter más merchandising suplementaria. Pero la mayoría de los restaurantes la tapa deberá ser pesada, durable y resistente a las grasas o plastificada. Sin embargo, la creatividad es importante al momento de decidir por una tapa en particular. Toda tapa debe ser acorde al tipo de operación que se maneje. Hay algunas muy bonitas, algunas de madera, algunas de piel. Y pues esto es opcional y dependiendo el estándar de calidad de cada uno de los conceptos gastronómicos. Y para concluir, vamos a detectar cuáles son los errores más frecuentes cuando diseñamos cartas de menú. Uno, que la letra es muy pequeña. No todos los clientes tienen una visión perfecta. No se puede pedir lo que no se puede leer. Si no lo puedo leer, pues no sé qué es y no lo pido. Que la copia o la carta en sí misma sea muy pequeña. No son buena herramienta de venta ya que son difíciles también de leer. Que algunos platos o bebidas no aparezcan en el menú. ¿Cómo puede saber un cliente qué ordenar si el plato no aparece en el menú? Que todos los platos tengan el mismo tratamiento en cuestión de cuadros, bordes, tipo de letra, color, posición. Son elementos para llamar la atención sobre los platos con mayor margen de ganancia. Entonces, ya que vamos a meterle cierto diseño que sea bien pensado para poder vender esos platos que queremos vender. Pero no los debemos de tratar igual que el resto porque si no, no tendría ningún sentido. Tienen que sobresalir esos platos. Hojas en blanco. La última página muchas veces se deja en blanco, pero una hoja en blanco no vende nada. No dice nada, no vende nada, está de ahí, nomás por nomás. Quítenla. Que no tienen copia descriptiva los platillos, que no tienen una descripción. Muchas veces el nombre del plato no es suficiente o no despierta el interés del cliente. Y eso pasa mucho, que no describen los platos cuando ellos mismos dan un nombre extraño al platillo. Entonces, dime, ¿qué tiene? Y por último, que no incluyen información con respecto al restaurante. Información extra necesaria, que es el merchandising suplementario, dirección, reservaciones, atención a grupos, redes sociales, servicio a domicilio, eventos futuros, etcétera, etcétera. Hay que utilizar esta herramienta para vender y hay que usar todo lo que en ella nos ofrezca para poder lograr posicionar nuestra carta, nuestro menú. Y pues bueno, vamos a finalizar este módulo 2 realizando también un mapa mental. Les sugiero que primero hagan su mapa mental sin ver nuevamente el video para que puedan vaciar todos los conceptos que ya quedaron en ustedes. Cuando hayan terminado ese mapa mental, pueden ver otra vez el video y si se pasó algo que hayan omitido, nutran y fortalezcan ese mapa mental. Así, esta actividad te ayudará a comprender y registrar más rápido la información en tu cerebro. Nos vemos la siguiente semana con el siguiente módulo. Hasta pronto. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!